Miguel Granados Olis Un consejo para los jóvenes Permitime amar Yo creo que en cualquier país es fácil ser famoso Opa Tenés una relación con un famoso en serio Y ya sos famoso de consecuencia Mi abuela, por ejemplo En Rosario Ella quería ser famosa Y se acercó a un empresario y le dijo Quiero que me ayudes, quiero ser famosa Y el empresario le dijo ¿Qué crees? ¿El camino largo o el camino corto? ¿Cuál es el camino largo? El camino largo es estudiar, tenés que estudiar 6 años En la facultad, después tenés que hacer la tesis Y el camino corto, ¿cuál es? Y al día de hoy, mi abuela Es que tiene la hebilla del cinturón marcada en la frente ¡No! Y tiene 76 Gente calificada como Miguel Granados Olis ¿Qué carrera dejamos? Licenciatura en análisis literario de la película Bambi Sí, es telepatía, sí, sí Hay polémica Es telepatía ¿Sostiene que es telepatía? Me adivina todo Yo negramente Porque yo sé, por ejemplo, ahora lo que piensa el Colorado ¡Opa! ¡Ay, ay, ay! A ver ¿Qué ganas de hacerme una paja? Mirá en internet ¿Es cierto? Sí Y limpiarme con el Rally Sec ¿Cómo? ¿Cómo? Y limpiarme con el Rally Sec Depende de qué número sea, ¿no? Ya la cuarta no... Ya de agüita ¡Bien! ¡Bien! Igual, esa es la experiencia ¡Claro! Nuestros consejos De la mano de este iluminado Prácticamente una revelación Podríamos decir Nuestro querido Alex Givala ¡Hola, bebé! El primero es imitar a Mario Bros Él es un ejemplo de vida Si lo piensas, atravesó 200 mundos Y mató a 4.000 enemigos Para poder besar a su princesita Besitos a Run the World Segundo, si hacen bondiola en la cacerola Primero, al fuego fuerte La marcan de los dos lados Porque si no, cuando la tapan Sal de agüita al mismo juguito Y quedar vida en vez de asadita ¿Querés hacer el don tierno con algo más? Si ahora viene el veranito Y si ven algún bichito Que se cae a la piletita Sálvenle la vida El día de mañana Ese bichito podría salvar la nuestra A Run the World O superamos ¿Qué bonito, eh? Así te quedaron a tu bordo Con... Personaje de la talla De Miguel Granada Oh, listo ¿Algún consejo a la juventud? Sentime Bien Y el tema que nos convoca hoy ¿Se termina el mundo en el 2012? Cuando digo 2012 Estoy diciéndole el año que estamos viviendo Claro Debido a una profecía maya Que ha tomado mucha fuerza Hace años atrás Hasta se han hecho películas Esgrimiendo que este año Definitivamente Es el último De la humanidad El fin del mundo Es una boludez ¿Entendiste? Sí, sí Hasta ahí sí Pero... Yo invento eso Y hay una... Mucha gente de la comunidad Gay Que se reúne en el obelisco Unos días antes de que pase esto Con la boca abierta Esperando que acabe el mundo Ah, muy bien Otra cosa ¿Cómo estudié? ¿Cómo? ¡Eh, te rijo! ¿Vos querés que te gana o ganas vos? Rúcula, bro Yo le gano Ese es el brother mío Lo voy a hacer que gane Lo voy a dejar Lo voy a hacer Bueno, está bien Pero usted también Big bro Nada, es un manito Ah, ahí está Te tiró de gordo Pero se ve igual, ¿eh? Ahí está, mirá Hermoso Mirá qué es eso Pero, mirá Ahí haciendo así Un stop de vuelta Si tenemos otra pregunta Jay, querido Meteré un stop Stop Ahí está Hermoso Stop, stop Stop Oh, el micrófona Con el bro Sí ¡Veoí! Dale, boludo ¡Pallaste! ¡Están fallando! Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! Ele brodi! ¡Ahhh, alo brodii! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Escuchame, por favor. Hay un pequeño así la pregunta, Natalia, así se corta con él. ¡Sí! Ahí va, ahí va. ¿Cómo es? ¿Así? Ahí va, ahí va, ahí va. 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 Por ahí va, por ahí va, por ahí va. Pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. ¿Qué le dieron? ¡Quieres feliz! ¡Quieres feliz! El Cuco y varias de sus presentaciones, de sus transformaciones. Existe el Cuco, el hombre de la bolsa. ¿Por qué se recurre a él para poner en caja a alguien? Mediante el instrumento del miedo. ¿Por qué? ¿Existe? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Mi abuelo que hace un par de años tocó, me acuerdo que me sentaba en su regazo cuando éramos chicos y me hablaba de todos estos temas del Cuco, del hombre de la bolsa, y me enseñó algo muy sabio que recién ahora lo logro entender. Me dijo la diferencia que es un problema de diferencia de edad. Porque, por ejemplo, en el ejemplo de mi abuelo, ¿no? Me dijo que cuando él era chico y le hablaban del hombre de la bolsa, él se cagaba de miedo. Y cuando tenía 40, 50 años que esperaba en la esquina al hombre de la bolsa, también se cagaba. Me dijo que, aparte, cuando llegaba el hombre de la bolsa, yo no entiendo, yo te digo lo que me dijo. Cuando, después de que llegaba ese hombre de la bolsa, como que no, no lo tenía. Se le plantaba de mano al Cuco. Se ponía más fuerte, más duro el viejo. ¿Qué tengo que hacer para que venga rápido? Si fueran rápido, si atroilo. A ver. Cuando a los niños le dicen que estaba viniendo el viejo de la bolsa, no pueden dormir. Y mi abuelo tampoco cuando venía el viejo de la bolsa. Claro, claro. A todo esto, su abuelo no está a mano, ¿no? No, no, no. Tocó. ¿Qué pasó? No, te quería contar una cosa, nada malo. ¿El aburo? No, no. Me cuesta un montón decírtelo. Soy gordo. ¿Todo bien, boludo? ¿Qué? No, que en realidad yo me di cuenta hace un montón. Me di cuenta como a los 6, 7 años. Y me lo guardé toda la vida. Y ahora siento como que qué sé yo. Es momento. Está todo como mucho más open. Yo me di cuenta hace muchísimo. ¿Te acordás? Cuando todos se iban, después del baile, se quedaban como una mina abrazados. Se iban a chapar por ahí donde ibas vos. Vos te ibas a comprar un chorri al carrito. Te ibas a comer una bondiolita. El día del niño, que todos pedían autitos. Y vos pedías un aceite de oliva importado para mojar el pan. Tarado. Conta conmigo, boludo. Te quedo bien. Te quedo mucho. ¿Qué? ¿Qué? Gracias.